El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, ha mantenido un encuentro con la directora del Territorio Sur de Telefónica España, María Jesús Almanzor, en el que se han expuesto los planes de expansión que la compañía tiene previstos para la ciudad. Desde noviembre tuvieron una primera reunión y empezaron a desarrollar lo que una ciudad moderna tiene que tener, una infraestructura adecuada a la proyección que una ciudad turística como Torremolinos necesita. No entendíamos, por lo tanto, que una ciudad abierta con una proyección internacional no tuviera una verdadera autopista de información, una autopista que permitiera a la ciudad promocionarse y proyectarse, pero ya no solo como ciudad, sino generar dentro del tejido productivo de la empresa, especialmente el sector turístico, que tuviera ese espacio para poder llegar más lejos y más rápido y de forma más flexible. Por eso el hallazgo que encontramos en la fibra óptica y especialmente en toda la infraestructura que se va a crear es que por primera vez en esta ciudad se ha desbloqueado la fibra óptica, que por primera vez ya podemos obtener estos servicios y estas infraestructuras a disposición de nuestras empresas y somos más competitivos. Esta es la primera base fundamental. A partir de ahí, el servicio, como bien lo estamos explicando, va a llegar a la mayor parte de la población, en una primera fase, va a llegar a un 60%, que implica unas 20.000 viviendas que van a obtener este servicio en este año 2016. Y esto incluye también, lógicamente, las empresas y establecimientos que van a poder, a través de la tecnología, sobre todo, especialmente, aquellos archivos y aquellos documentos que tienen un peso documental, multimedia, gráfico grande, va a permitir, pues, desde programas de vídeo hasta transmisiones de todo tipo, proyectar online lo que está sucediendo en tiempo real en la ciudad. Y esto es muy importante para el sector turístico. Tenemos una calidad climática excelente y, en invierno, pues, es un instrumento muy adecuado para romper la estacionalidad. Nuestro sector turístico lo demandaba y, bueno, pues, hoy podemos garantizarles que este servicio va a estar a disposición en los próximos meses. Bueno, pues, en este sentido, agradezco toda la buena disposición que ha tenido Telefónica. Nosotros queremos desarrollar todo el tejido del desarrollo de la sociedad de la información en nuestra ciudad. Queremos y tenemos voluntad para trabajar para que esta ciudad y el ayuntamiento trabajen como una ciudad inteligente, gestionada inteligentemente y que se proyecte a través de las nuevas tecnologías. Requiere tiempo, pero tiene que haber voluntad política para hacerlo. Gracias al desarrollo público-privado y a esta voluntad lo vamos a poder hacer. Por lo tanto, nos felicitamos todos. Los beneficiarios, especialmente los ciudadanos de Torremolinos, que a su casa va a llegar, pues, una entrada de 30 megas y una salida de…, una entrada de 300 megas y una salida de 30 megas de velocidad. Pero, además, no olvidemos también la tecnología 4G, que va a permitir 100 megabytes por segundo, que también influye en los smartphones y en toda la tecnología que va a permitir, precisamente, desarrollar algo que en los objetivos del emprendimiento y el desarrollo tecnológico del ayuntamiento quiere crear una red social municipal. No es posible crear esa red social municipal sin esa infraestructura. Por lo tanto, estamos dando pasos hacia el futuro para que Torremolinos sea una ciudad moderna, una ciudad bien promocionada, bien proyectada y que permita llegar a cualquier parte del mundo de una forma rápida, potente y con las nuevas tecnologías. Hoy es un gran día para nuestra ciudad. Los ciudadanos de Torremolinos que quieran comprobar el estado del despliegue en su zona pueden hacerlo en la web www.movistar.es barra coberturas barra con sus datos personales. En este sentido, Almanzor ha confirmado la buena marcha de los trabajos. Hemos estado hablando de todo el cambio de infraestructuras, de telecomunicaciones que va a haber en la ciudad y que está habiendo ya. Esto ya es una realidad. Estamos hablando de dos cosas importantes. Una, el despliegue de 4G, que podemos decir que hoy Telefónica ya tiene desplegado en todo Torremolinos. Y otra parte que es la tecnología FTTH, lo que conocemos como la fibra óptica. Pero la tecnología FTTH, que significa Fiber to the Home, fibra está al hogar, implica el tener una fibra óptica en cada empresa, en cada hogar, en cada casa por la que vamos desplegando. Esta es la diferencia fundamental entre lo que siempre habíamos denominado fibra óptica con esta tecnología que es FTTH. ¿Y por qué es esta diferencia tan importante? Bueno, porque antes, cuando llamábamos fibra óptica hace 5 o 6 años, el trayecto que iba desde el equipo hasta la casa, hasta la empresa, tenía parte de fibra óptica, pero tenía otra parte que cambiaba de tecnología que el cobre. Y eso implicaba siempre ir a la velocidad de la tecnología menor. Es como cuando vamos por una carretera con tres carriles, cuando vamos con tres carriles vamos muy rápidos, pero cuando pasamos por dos o cuando pasamos por uno, pues la velocidad disminuye. Pues en este caso es lo mismo. Aquí ya estamos hablando de un cable de fibra desde el equipo hasta cada hogar, hasta cada empresa, por lo que la velocidad nunca va a disminuir. Esto es una inversión de futuro para las telecomunicaciones de la ciudad, porque la fibra óptica va a durar más de 100 años, estoy segura de ello, y esa es la base tecnológica para la ciudad para muchísimos años. A partir de aquí ahora estamos hablando de 300 megas de descarga, pero la fibra óptica puede soportar mucho más tan solo haciendo cambios mínimos en los equipos, ya no teniendo que volver a reinstalar. Y esa es la parte más importante que podemos venir hoy aquí a decir. Todo esto es gracias a la colaboración del Ayuntamiento. Nosotros podemos hacer este despliegue, es verdad que es un esfuerzo de inversión importante para Telefónica, pero también es muy importante que el Ayuntamiento nos ayude a desplegar, dándonos los permisos que solicitamos, dándonos este apoyo, porque si no sería muy difícil. Pero al final es verdad que es un despliegue que es una mejora para todas las empresas, para el tejido empresarial de la ciudad. Ya prácticamente todas las pymes, todas las empresas preguntan para implantarse en una ciudad u otra si existe o no esta tecnología. Es ya una realidad porque cuando se tiene esta tecnología y ya se está viendo en datos, las empresas crecen, porque las empresas son más competitivas y las empresas son más eficientes y tienen más llegada a otros mercados que no es solo el propio. Es decir, que es una inversión de futuro y además también para la gente, para el hogar. La televisión en alta definición con la tecnología de fibra óptica no tiene nada que ver en calidad, no tiene nada que ver en la latencia que tenemos, que es el tiempo de respuesta cuando los videojuegos y yo creo que esto es un paso de gigante para la ciudad. La fibra óptica FTTH es actualmente la tecnología de conectividad de banda ancha fija más avanzada del mercado en todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.